81 sobre 16 elevado a la 1 cuarto. Primero, siempre que haya un exponente de fracción, vamos colocando una raíz y dentro, todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, el que está arriba, o sea el número 1, siempre viene acá como exponente, pero como es exponente 1, no es necesario colocarlo, se sobreentiende que está ahí. Y abajo, el de abajo siempre viene por acá, o sea aquí. Listo, ahora, primero para el de arriba, raíz cuarta de 81. Le sacamos a los dos porque los dos están dentro de la raíz. Vamos a buscar cuatro números iguales que multiplicados desde 81. A ver, probamos a ver 2 por 2, por 2, por 2, así, 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. No salió 81, así que aumentamos para que salga mayor. 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81. Ahora sí. Entonces, arriba, ¿con qué número salió? Con el 3, por eso raíz cuarta de 81 es 3. Ahora, debajo, raíz cuarta de 16. A ver, cuatro números iguales que multiplicados desde 16, justo acá lo tenemos y salió con el 2. Por eso raíz cuarta de 16 es 2. Respuesta final.